Arranca las competidoras de la quinta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Red Queen a tomar la punta, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Honor Jumoder, en el cuarto por dentro está la igual Keish Pixie, junto a ella trata de hacerlo por fuera la yegua Imaijin de Mojo, en el sexto lugar se viene acomodando por fuera She May My Lucky, más afuera está la número 5 la igualdad Emma Raley dejando los últimos lugares a Star Without Man, mientras que el ocho Mai Super Sally se quedó en el último lugar, 23-4, el primer cuarto de milla Honor Jumoder, por la parte interna desplaza a Red Queen que se queda en el segundo, al on the way está en el tercero un poco abierta, en el cuarto intenta acercarse a Imaijin de Mojo, en el quinto está la yegua She May My Lucky, luego lo viene haciendo la número 1 Keish Pixie, desde el fondo intenta acercarse a Star Without Man, aunque la vemos un poco lejos, penúltima para el cinco la yegua de Emma Raley, mientras que Mai Super Sally está en el último lugar, 47-1, el parcial para la media milla, se defiende Honor Jumoder, la presión de Red Queen nuevamente por la parte, este re está en el segundo bastante cerca, en el tercero al on the way, en el cuarto She May My Lucky, en el quinto viene apareciendo Imaijin de Mojo, otra que trata de acercarse a Star Without Man, cuando van a ingresar ya a la recta final del aro, el parpaso a la punta, Red Queen toma el primer puesto, se queda Honor Jumoder en el segundo, en el tercero intenta acercarse por fuera She May My Lucky, junto a la número 4, se defiende Red Queen en el primer lugar, sigue por la parte interna insistiendo, la lleva Honor Jumoder y se acerca ahora a down the way, por la parte externa y viene volando también Star Without Man desde el sexto lugar, se defiende el dos en la punta, ya viene Star Without Man corriendo mucho por la parte externa, Star Without Man contra el dos, se defiende el dos en la punta, viene para un gran final, aquí está la rey, ganó el dos, Red Queen, segundo Star Without Man, tercero para She May My Lucky. Star Without Man Star First Star Without Man Star Without Man Star Without Man Star 없는ALLY Star Studios Star עם Star zombie Star phen��� Hacom StarOUT Star Star Star